El Instituto Nacional de Vías ha finalizado las obras de recuperación de la infraestructura en la troncal central, más específicamente desde el sector de Pescadero hasta Piedecuesta, en los kilómetros comprendidos desde el 54 más 600 hasta el 76 más 500 en el departamento de Santander. Recordemos que el pasado 25 de febrero del 2020, diferentes avenidas torrenciales y la situación hidrometeorológica extrema que se vivió en ese sector conllevó a que se tuviera una problemática general de caída de rocas, de flujo de lodos, con afectaciones sobre pérdida de banca parcial, total, deslizamientos, para un total de 28 puntos o sectores afectados a lo largo de esta vía. El INVIAD desplegó toda su capacidad técnica, operativa y logística para recuperar la infraestructura a lo largo de esos 22 kilómetros de la vía y ya hemos finalizado las obras de intervención y con esto se ha podido dar y habilitar el paso completamente a lo largo de este corredor. El INVIAD se invirtió más de 75 mil millones de pesos en la reconstrucción de esta infraestructura que se suman también a los más de 64 mil millones de pesos que se vienen ejecutando en el corredor Curos-Málaga, donde tenemos un avance de las obras del 90% y así como en esta vía se hicieron muros en concreto, que son de cimentación profunda, estabilizaciones de taludes, túneles falsos, entre otras obras que permitirán que todos los usuarios que habitualmente se movilizan sobre este corredor puedan hacerlo de manera segura y eficiente. Con esto, el INVIAD sigue comprometido con la conectividad de todos los colombianos y con la seguridad a lo largo de los corredores viales nacionales. ¡Gracias!